¿Qué estaba haciendo a la hora de los hechos? Gratirando en el horno una rebanada con lomo, pimientos y queso. Esta coartada no se aguanta por ningún sitio. Oiga, que semilla de oro lo aguanta todo. Luego los panes con cereales, semilla de oro de bimbo, el pan que lo aguanta todo.